Música Tenemos un objetivo muy bien fijado que es obviamente con las propuestas del Partido Acción Nacional que vienen en el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional les pido un aplauso por favor para el licenciado Nuestro presidente del Partido Acción Nacional en Tecate, el licenciado Ricardo Ávila Chucupicio Rosario Rodríguez Rubio y a su suplente Lucina Rodríguez Martínez La ciudad de Victoria, Guadalupe Victoria en kilómetro 43 o San Felipe donde el precio es Que hoy venimos de cara en este proceso electoral con mucho gusto con muchas ganas de saber que Lucina y yo la Rodríguez que a mí me da mucho gusto que Lucina me acompañe en esta fórmula triunfadora de dos mujeres que amamos nuestro estado que amamos nuestra ciudad, nuestras comunidades y que venimos a servir a Tecate que venimos a servir poniendo nuestra experiencia nuestras ganas de hacer las cosas bien como mujeres responsables como madres de familia nos preocupa al igual que a los tecatenses al igual que a Baja California nos preocupa nuestro estado queremos contribuir a mejorar hemos visto que hay decisiones que se han hecho a nivel central federal que han lastimado al estado de Baja California que nos lastiman a las madres de familia a los empresarios a los amigos a todos los ciudadanos y queremos contribuir con la responsabilidad del servicio de dar por eso dimos ese paso Lucina y yo de decir hoy que Dios y el Partido Acción Nacional nos da la oportunidad en la política como mujeres aportar nuestra experiencia y nuestras ganas de hacer las cosas bien estamos aprovechándola y a eso venimos a decirle a los tecatenses que Lucina y Rosario somos dos mujeres comprometidas con nuestro estado con nuestros municipios y que vamos a dar lo mejor y el extra para seguir trabajando y hacer realidad lo que queremos aquí en Tecate realidad de Tecate Pueblo Mágico Pueblo Mágico Pueblo Mágico Pueblo Mágico Pueblo Mágico